Fuiste en mi vida Mi amor, mi encanto Tiernas caricias yo te ofrendí Dulce fue aquel juramento Crecerá nuestro amor eterno Ay, dando a mi alma grata emoción Mas sin embargo, aquel idilio Que una vez nos juntara Hoy ya no existe en tu mente mujer Pero siempre yo recuerdo aquel amor Pero siempre yo recuerdo aquel amor Yo te quiero, yo te adoro Con todo mi corazón No te alejes de mi vida Me hace falta tu calor Yo te quiero, yo te adoro Con todo mi corazón Que yo te quiero, yo te adoro Con él es mi única ilusión Música Música Que no te alejes de mi vida Me hace falta tu calor Música 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 Música